...a la fuerza de tomar suerte. Que no me importa el que dirán, que se deje llevar por la fuerza y el poder del Espíritu Santo. Y ese hombre, ese señor, anda por todos los confines de la tierra, proclamando a un Jesús vivo y resucitado y llevando a la sanación a miles y miles y miles de gentes. Y ese hombre que se ha soltado de la rama, que no ha tenido miedo a la realidad, que lo ha perseguido, que lo ha insultado, ese hombre merece nuestro respeto por todo lo que ha hecho, por su perseverancia y más que todo, por la fe que le ha puesto a esta tarea que Jesús le ha puesto en su corazón. Y yo les pido a ustedes que le demos un aplauso al Padre Moisés, para la gloria de Dios, ¿entiendes? Para la gloria de Dios, aleluya. Fuerte el aplauso. Fuerte el aplauso, mi hermano. Fuerte el aplauso. Mira, mi hermano, lo que se hace cuando no se cree. Mira, mi hermano, lo que hace Jesús cuando un corazón abre sus puertas para que el Señor haga milagros. Mira todo lo que hace el Señor a través de este sacerdote, de este consagrado, de este hombre que se ha entregado a Dios nuestro Señor, de este hombre que sigue en su interior las voces de Jesús, que cree en lo que ve a través de esas visiones que Jesús y la Santísima Virgen María le dan. Cuando era greña, o breña, cuando eran matorrales, mi esposa estaba recién operada. Se le había hecho trasplante de médula porque le habían detectado cáncer en la médula de los huesos. Mi esposa no podía ni estaba autorizada a caminar. Sin embargo, siguió la voz del sacerdote. Y junto con Él vivimos aquella mañana a gatas, mi hermano, a gatas, pero llegamos para la gloria de Dios. ¡Llegamos para la gloria de Dios!